Ahora sigue esta estantería que es una de las más cortas, de hecho pues no se enojen porque me la hicieron hace poco y me queda mucho espacio para pues libros porque ven que aquí tengo todo este espacio y pues vamos a mostrarles lo que tengo. En esta estantería pues tengo primero, todos ya los conocen por las fotos que subí al Facebook, los libros de la editorial Tomo, entre ellos el agente secleto, el muro, la niebla, paraíso perdido, Demian, la guerra de los mundos, tengo lo que es el Frankenstein, el lobo estepario, el anillo de libelungo, el estudio escarlata, el hombre invisible, las metamorfosis, el doctor Jekyll y Mr. Hayden, el viejo y el mar, el corsario negro, cuentos de tierras vírgenes, el príncipe y el mendigo, Los, la vuelta al mundo en 80 días, Sandokan, Sinbad y también lo que es las minas del rey Salomón, Colmillo Blanco, las aventuras de Tom Sawyer, el libro de la jungla, unos libros de HP Lovecraft como las ratas en las paredes y otros cuentos, Dagón, la sombra de Eastman, la llave y de plata, rebelión de las masas y no podemos olvidar el amor y la religión. Luego tenemos esta segunda área que tenemos el rugido de Emma Clayton que estuvo más o menos, túneles, profundidades, caída libre, al límite y espiral, mi querida y hermosa colección túneles que la amo, Los cuatro libros de Percy Jackson que son El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán y La batalla del laberinto, no olviden hasta que tenga el quinto los leeré. Tengo también lo que son los tres libros del ejército negro que son El reino de los sueños, El reino de la oscuridad y El reino de la luz, Crónicas de la torre, El valle de los lobos, La maldición del maestro, La llamarada de los muertos, Fenris el el elfo y la loba. Junto con una taza que me dieron en Cholula, de hecho olvidé mencionar otra. Tengo esta media taza, casi todas mis tazas las uso como lo que son sujeta libros pero es para que soporten lo que es el peso. Y pues seguimos. Y en esta última área tenemos Realidades Paralelas de Alejandro Vilches y pues a partir de ahí tengo pues una pequeña área de territorios regios, porque no todos. Por ejemplo, Potencia de Andrea Saga, La prisión de la mariposa, Doctor True, Silma y los cinco libros de Aravarux que aquí están. Estos libros de aquí a aquí con excepción de Realidades Paralelas fueron escritos por autores regios. Después pues sigue un autor gringo que se llama Katry Lasky con los tres libros de la saga de los guardianes de Gajul. La captura, El viaje y el rescate. Después sigue lo que es El viaje a la luna de Julio Verne. También Cuentos hechos con máquina de escribir y pues estos libritos que también me han dado. Romina y el rey Urraca. Libro hablando solo que me gané en un concurso. Y no podemos olvidar. Misión S, Viajes de Alibaba de Manuelo Yenvides. Y pues aquí les traigo mis estanterías. Les doy pues un pequeño recorrido general. Ah, miren, ahí está Duke. Saluda Duke. Y pues nos vemos en la próxima.